El tinta labio, toque de ritme, moldeador como un artista de cine Peluquería, crema hidratante y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Y es la verdad, porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta que subí Que va a mudar, que digas tú de mí, del hombre de mi la luz hasta el disco de paz Y hemos venido bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Que a veces la mujer necesita una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Muchos potajes de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato Y una poquita de Chanel número cuatro, que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Y es la verdad, porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta que subí Que va a mudar, que digas tú de mí, del hombre de mi la luz hasta el disco de paz Y hemos venido bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar Que a veces la mujer necesita una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Que a veces la mujer necesita una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad ¡Suscríbete!